Más porque yo quiero que te vaya Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te veas en otros labios para que me compare hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y piensa que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda y piensa que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y te vas porque yo quiero que te vaya